Música Dicen que las cosas buenas les pasan a las personas que son pacientes Las cosas buenas les pasan a las personas que son impacientes Es la impaciencia lo que nos lleva a querer cambiar las cosas A veces para bien, a veces para mal Por lo que la impaciencia como tal no nos va a orientar a un destino Pero si nos va a dar un humor hacia él Esta impaciencia como vieron es algo que tratan de limitar a los pequeños Pero es realidad algo que debemos de margen ¿Qué sigue después de ese fumoncito? ¿Qué es lo que nos va a mantener a tanto? ¿Cuál es esa gasolina? Esa gasolina es la pasión La pasión por lo que hacemos La pasión por lo que queremos lograr No solo hay que disfrutar el destino Sino todo el viaje, todo el camino Y ese camino hay que recorrerlo con la cosa que pasa a la pasión Para los que me conocen desde pequeño Lo primero que pude hacer bien no fueron ni los deportes Ni la música, ni las artes Ni mucho menos conquistar mujeres Lo primero que pude hacer bien fue el software Anteriormente programado para computadoras Solo programado para celulares Y en el futuro pues quién sabe para qué programaré Pero lo mío es el software La pasión mía es el software Esa es la gasolina que nunca se me va a tener Y ahora que ya que tengo mi martillo Pues a todo le veo un arreglado Le pregunto ¿Qué quiero grabar? O lo que es eso que nos hace imaginar Lo que queremos cambiar He esperado concluir una sola cosa Pero la verdad es que no he podido Siempre he cumplido dos Una es el amor Y la otra es un sentimiento relacionado con el odio Que más técnicamente se puede decir Estar hasta la mano Y pues bueno Conocí a una chava que vive en el DF Yo vivo aquí en Codalajara E iniciamos una relación Y luego una relación de que Habbo de lejos cuatro con teléfonos Pero bueno un día me reclaman Que casi no le hablaba por teléfono Y entonces fui con el proveedor de telefonía celular Y le agregué uno de sus planes O le traería los primeros cinco minutos De una llamada gratis Y bueno yo ya estaba fascinado Porque le podía hablar todo el tiempo Que quisiera mi novia Pero sin pasarle los cinco minutos Entonces tenía que estar viendo el reloj Golpeando y hablando Y entonces para los hombres Que luego no pudieron ser dos cosas A veces fuera publicado Porque le perdía un poco el hilo a la plática Entonces no me funcionaba muy bien Al final otra cosa es de que Los cinco minutos se empiezan a cortar Desde que tú le picas en Y no desde que te contestan Porque siempre te acabas pasando el tiempo Siempre acabas para algo más Que puedes ganar Entonces bueno Unas vacaciones Fui a Whistler Mi hermana vive en Canadá de Macuble Y como se pueden imaginar Les quedamos en Canadá de Macuble Entonces yo estaba mucho tiempo Insultando a la cabaña Y pensando ¿Cómo es que yo le podría hablar A mi novia más sin preocupar? Y me diga Si tengo un teléfono inteligente ¿Por qué no es en realidad inteligente? Entonces ahí Fue cuando yo me puse A desplazar el teléfono Bueno es un incentivo tiburado O más así Y al final de las vacaciones Ya tenía un teléfono Con el que le podía llamar A mi novia Todo el tiempo que quisiera Porque el teléfono Me iba a cortar las llamadas Antes de los cinco minutos Y las iba a reivindicar Para que no tuviera que preocuparme No era brujería Simplemente era como si Le pica a colar Y volver a marcar Regresando a México Le hablé a mi novia Ese mes Unos mil quinientos minutos Que me di cuenta Que por mil quinientos minutos Como que tu novia Ya está tranquila Y les va a entrar Y pues bueno Un año después Ese prototipo Se convirtió en un producto Que se llama No te pases Y resultó ser Que en muchas partes Del mundo Tienen esa problemática De los cinco minutos Y también de las noves Que quieren tener A su número De tiempo en el teléfono Entonces Esta es una aplicación Que usan cientos de miles De personas Hoy en día En diversas partes del mundo Y el año pasado Fue una de las veinte mejores aplicaciones De un final muy feliz Para esta aplicación Bueno Para esta historia En términos de innovación Un final un poco triste Para mí Porque esa chava Se casa este mes Con otro Entonces bueno Hablando un poquito ahora De motivaciones De odio O bueno Del término técnico De estar hasta la madre El año pasado Fueron las elecciones Para gobernador Y residentes municipales De Michoacán Fueron los comicios Más incumbrados Que yo había escuchado En la historia Por todas las frases Electorales Que ahí se dieron La misma pasión Que me mueve La misma impaciencia Que me hace moverme El señor Pero una nueva motivación De estar hasta la madre De las frases electorales Me llevó a hacer un juego Un juego para celulares Que se llama Quieres electorales En este juego Puedes vivir la experiencia El día de las elecciones De hacer las frases Para que tú también las tocan Con la finalidad De que aprendas de ellas Y las denuncias Si las ves Hace un par de semanas Fue un éxito Verdad Éxito mediático Esta aplicación Estuvo en primeros planos De periódicos Televisión nacional Radio Incluso prensa internacional Y llegó a hacer La aplicación Número 5 En la tienda De Amundepi Entonces cualquiera Que sea la motivación El amor O estar hasta la madre De algo Que te lleve A querer cambiar algo Hay que llegar ahí Con esa pasión Porque lo que nos gusta hacer Después de ser Impuntados Por la impaciencia Que nos va a hacer Para los De los Estados Unidos Yo los invito entonces A que saquen Ese espíritu innovativo Encontrando Una de estas motivaciones Ya sea el amor O estar hasta la madre Que la idea de las dos Es completamente válida Encontrar esa pasión Eso que les gusta hacer Y aprovechar Esa impaciencia Para que nos levanten El sillón Y en realidad Lleven a cambiar algo Y ustedes dirán Oye bueno Pero estamos en especial ¿Cómo es para impuntar cosas? Pero déjenme decirles Ese hizo un estudio Donde se comparó Una neurona de un sueco Con una neurona de un mexicano ¿Saben qué diferencias Encontraron? Ninguno Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos